Resulta, va, que después de hacer dos chocoreacciones, la Mara quería más chocoreaccion, va Y entonces empezaron a aparecer más videos virales chapines, va Y me quedé atrapado haciendo estas mierdas igual que los doblajes al buen chapín, va Ustedes comprenden, va Pidiendo ayuda, va, un cuate leyendo del quinta y uno, va Que aquí estoy con ustedes, va, un castillo de Dios Un pendejo me decía, va, que yo no soy alcohólico, va Pero nadie puede decir, va, si yo no soy, yo no soy, va Porque yo sé la vida que llevé en el mundo del cohenismo, va Yo le contaba a un cuate que le dimos un henchuki, va Que llegue al grupo de presión, va Parte de mis patados, va Tiene que practicarlo, va, y decía, va, que Yo tuve que llegar derrotado para aceptar que era alcohólico, va Ya cogía el grupo de alcohólico al año, va Porque nunca me quedaba, porque jugaba con el programa, va Yo cogí todo un poco en la zona 5, va Tómenlo en serio allá atrás, va, compañeros, va Porque a uno los tira los carros a la verga cuando uno está borracho, va Pero yo sé que nunca me quedaba en el pasamento de ahí en el pueblo, va Hay un chapa y un montón de grupo, va, pero nunca me quedaba, tú Ese me andaba bastante malo, va Seis meses de a la zona otra vez, va Se encontró que era nuevo, va Y eso, tuve que pasar a todos mis sentimientos, va, va En la zona 5, dejó un carro de combate, tú entiendes Sé que no estaba quedando alcohólico, va Me vio la ruica, va, y me dejó todo de chumierta, va Aquí estoy con ustedes, va Pero... Yo sé que la próxima, si llevo chupando, va, si voy a la cama igual otra vez De repente, va, una vez voy con Pancho, va Me encuestaste que aquí estoy con ustedes, va También tuve que pagar cada día alcohólico anónimo, va Cuando nadie lo ganó, me voy a pagar todavía, va Yo gané un jardín como todavía, va Seguro por desobediencia, va Seguro para los nuevos, va, que les viva despediencia, va Para que no sean brutos, va, que cualquier cendejo lo que se envuelve, va Que les dé babosadas, para que vendan y van a pagar presos, va Porque hay gente indigiosa, egolita, no les gusta que ustedes vienan, va Lo importante es que esta noche vamos a ir al tema, va Los momentos emocionales, va Yo sé que... Yo sé que les conoce el tema, va Pero vamos a ver cómo, cómo es la voz de esta, va Es importante que me siento bien y... Que no es que yo lo sentía, compañeros Bueno, sí, bueno para reventar a la mara, va Pero a uno también le toca su, su pedacito Esta semana que recién pasó, le tocó, eh Tocó que eliminaran a la, a la selección otra vez Bueno, ya saben que cada cierto tiempo tenemos otras las esperanzas arriba Y, y los muchachos parece que estuvieran haciéndolo todo de agua Ya debe ser bien pisado estar ahí en el campo Peleando contra tremendos atletas de otros países Que andan hasta relajados los pisados Los nuestros todos sudados y hechos verga Mientras aquellos como que hubieran salido a, a no sé A comprar un toque a la tienda, una mierda así Pero ahí vamos nosotros apoyando siempre Yo no entiendo nada de fútbol, va Yo no entiendo nada de fútbol, pero, pero Si me siento a ver los partidos y, y todo el rollo Y solo lo hago durante ese tiempo Y ahí lo que son los rojos y los cremas La verdad, ah, es que me pelan todo el Entonces ustedes ya saben Están llamando por teléfono al local Qué putas, voy a ver qué, qué ching Sí, tengo abierto todo noviembre Bueno pues, eh, resulta que Cabal para este tiempo que estaba la selección ahí echando Y que todos guate, guate Alguien vino y armó esta fotografía Resulta, resulta que es una fotografía ahí De la, de la selección Ah, solo que Ahí me, con paint, le zaparon la cabeza De, de un montón de, de, de cuates aquí En, en Guatemala Pues sí, a mí me asombró porque Eh, primero ahí están los, los huitecos Están, están uno, dice Ay, Dios mío, que es su única maldita frase Ojalá yo tuviera una maldita frase Que me celebraran todo el tiempo Ah, está, están los chavos estos Yo estoy en medio de los de Moralejas Eh, adelante El número 17 es el que me costó Como que adivinar quién era Después está este, el cuate de, de puro mula Por alguna razón ahí atrás está Gandalf el Gris No, 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 no es Gandalf, perdón Es Efraín Resinos Que es el único que yo digo Que está haciendo aquí, va O sea, porque Ves que todos los chavos son comediantes Y lo que sea Y es cierto que dicen que para hacer esto Se requiere cierta, cierto ingenio y lo que sea Pero, es que no es comparable Cómo meten a, a, dale con Gandalf Cómo meten ahí a Efraín Resinos Bueno, ahí está De Milano nos pusieron a, a Tazo O a Jajajajajajajaja Como se diga Que es el nombre de Chocolate ahí de la Sexta Algunos de ustedes sabrán que les gusta leer Ah, está, eh, Barrondo Pues ya saben que Barrondo es el, el, el suertudo Este que se ganó la medalla de plata Pues este, este ya está hecho de por vida Ya está hecho de por vida O sea, se ganó la medalla Y eso se lo van a celebrar aquí en Guatemala Forever Y ahí va a sacar su plata Para mantenerse el resto de sus días Ya saben cómo nos gusta celebrar las cosas aquí a lo largo Ojalá yo hiciera algo relevante un día de estos, hombre Así me la celebran como al Pim Plata Aquel gol del partido amistoso O qué otra cosa había por ahí El Mateo Flores creo que se ganó una maratón Y por eso es que es Mateo Forever ¿O lo estoy confundiendo? Bueno, no importa La cosa es que yo estoy allá arriba Y dije, bueno, que es un honor Y qué bueno, va Me fui viendo como de dónde había salido esta babosa Y resulta que hay un usuario ahí en Facebook Que se llama Muladas Chapinas Ahí está la bandera donde le pusieron claramente Somos Muladas Chapinas Nosotros hicimos esta mierda Y me fui a Facebook Y yo bien feliz, va Vamos a ver qué dicen de mí Puta, ¿para qué me metí a Facebook? Ahí está toda la mala ¡Saquen a Maquillo, hombre! ¿Qué puto se hace de ese cerote ahí? ¡Saquen ese! No, todo está mejor Menos el McKay Que ya perdió credibilidad ¿O qué puto? ¿Pote, yo digo credibilidad? ¿Pote, qué caso me metí yo a algún partido político ahora Para perder credibilidad? Si solo he estado chingando parejo Ni me gano un centavo por estar haciendo estas mierdas Preguntame si me gano un centavo haciendo la chocoreacción O los doblajes o la tweet O cualquier estupidez que hago ¡No me gano ni mierda! Bueno, pero igual Perdí la credibilidad Dice el cuate por ahí Y todos tirándome verga En los comentarios de Facebook Y digo Ahora sé lo que se siente Que le tienen verga a uno ¿Saben qué? Ya me puse acalorado Con esta mierda que me hicieron Así que me voy a pegar un chapuzón ahí Miren ese pisado que viene atrás Puro tarsal ¿No? Pues ahí del circo de... Y yo que pensé que no había viralidad Hombre, si hay ¡Solvi! Los van a agarrar cagando Los guardias ahí de... De un clan Y los van a verga Pues hasta se sumergió aquel Que se eche el salto del ángel Que se pongan la brilla Y se eche el salto del ángel Si me imagino la reacción De los que van en los carros así Puta esos patojos cerosos Es que putas ¿Ves aquel? Que huevudos estos Esos chocoantletas Y ahí van Como que vienen del triatlón Ahora que hicieron esa cagada Van a ir a correr en Virula Allá por donde andan los potros Allá en las Américas A huevos Son unos truanes Vienen como van Apuntarse en su Mazda Piso shit Y se van a la mierda Yo no se los pedí Y pues si ustedes quieren Que siga haciendo choco reacción Y se enteran De uno que otro Video ridículo Así como ese Que acabo de ver Entonces Solo mándenmelos ahí En Twitter Arroba Ronald Bajo Mackay Y entonces Tal vez Si junto material al rato Y hay otra cosa Que valga la pena Como esto Pues entonces hago Otra choco reacción Y si nada Pues me pelas La ver